Pero bueno, aprovechando esto, lo del tema de Poncho de Nigris, voy a hablar de algo ya un poquito más como de competencia leal, un poquito de competencia sobre todo más que nada para que nos quede como ejemplo este tipo de competencia de cuando llega alguien más a competir con lo mismo, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede perjudicarte. Entonces ahora lo quiero hablar en mi sentido personal, cuando iniciamos el emprendimiento de Giga Gaming Center en la 20 de noviembre, en el 2019 de diciembre. Nosotros cuando empezamos a buscar este emprendimiento para sacarlo, nosotros buscamos por redes sociales si había algo similar, que ojo, no encontramos nada más que cibercafés regulares a lo que normalmente estábamos acostumbrados, nunca vimos un lugar específicamente para videojuegos, nunca es un lugar donde rentaran computadoras, de renta de consolas, pues esa siempre ha habido, entonces sí habíamos ubicado los lugares donde rentan consolas, pero como nuestro principal objetivo era empujar lo que era el género gaming de computadora, porque no habíamos visto ningún lugar donde rentaran computadoras gamers, entonces empezamos a buscar y los únicos lugares que llegamos a encontrar cerca de Tijuana eran uno o dos que estaban en Mexicali que creo que ya no existen, otros dos que estaban en Ensenada que igual ya no existen, y unos tres que estaban en San Diego que de los tres solamente queda uno. Entonces al principio dos mil diecinueve no habíamos encontrado a nadie y todo, dijimos ok, o sea pues momento de oportunidad, no hay algo como lo que queremos abrir y todo eso, entonces acá lo pusimos, pero justamente cuando lo pusimos ahora sí nos empezó a llegar, empezamos a ver que había una competencia en la zona de Otay, pero qué pasó con esta competencia de la zona de Otay, en la zona de Otay, este era por UABC y resultó ser que había uno que rentaba computadoras para que fueras a jugar principalmente, ojo, League of Legends, que League of Legends es un juego muy básico, muy sencillo, que no necesita tanta potencia, entonces eran, rentaban computadoras entre comillas gamers, porque si eran computadoras que tenían tarjeta de video, pero era la tarjeta de video más barata, una 10.60, 10.50, algo así, ¿no? Para correr bien League of Legends y por ahí, pues apenas Fortnite empezaba a tener este auge de que, ah, es que Fortnite corre más chingón en computadora, porque en consola pues te corre a 60 FPS, porque todavía no salía, creo que el, sí, todavía no salía el PlayStation 5 ni el Xbox Series X, entonces no había consolas que te corrieran a 120, entonces lo más alto que te corría una consola era a 60 FPS, entonces, pues ahí en la computadora, a pesar de tener esa tarjeta gráfica, pues no corría los 60 estables, corría unos 40, unos 50, entonces, pues eran computadoras dentro de lo que caben gamers, pero muy, muy limitadas, aparte que pues eran, yo creo que, pues, escritorios normales, este, mesas, o sea, bueno, las mesas de escritorios normales, eran sillas de plástico, de esas de las de, de plástico, de las de Tecate, de las de cervecería, entonces, este, no era un lugar así como que digas, wow, estoy viviendo la experiencia gamer, ¿no? Y sus precios eran, inclusive, cuando nosotros abrimos, era, de hecho abrimos con precios altos, me acuerdo que la primer, que la, cuando abrimos, yo creo que una hora estaba en 50 pesos, este, eran como 50 pesos la hora de la computadora, que, que en ese tiempo eran computadoras que corrían a 75 FPS estables, ¿no? Para, para el Fortnite monitor de 75 FPS, es con lo que iniciamos nosotros, y ellos tenían muy parecido el, el precio, tenían 45, creo, incluso los mismos 50, los, los mismos 50 pesos, ¿no? O no, creo que ellos lo tenían a 40, que ellos tenían a 40 pesos, porque sí, nosotros éramos más caros, pero les digo, nosotros al mes de haber abierto, nos dimos cuenta que existía competencia, y ellos ya tenían un año y medio existiendo, y no habían mejorado sus computadoras, sus instalaciones, su inmobiliario, no habían mejorado nada, entonces, los teclados ni siquiera eran teclados gamers, eran mouse, ¿cómo se dice? También normales, por ahí, uno que otro gamer, uno que otro teclado gamer, y pues, obviamente, nosotros, pues, hicimos investigación, varios amigos llegaron a ir, pues, sí, nos dijeron que estaban muy descuidadas las computadoras, corrían muy lento, no tenían actualizaciones, los teclados estaban como pegajosos, sucios, este, empolvados, y así, entonces, ¿qué pasó? La gente, cuando nosotros empezamos a hacer publicidad, la gente se empezó a enterar que estábamos abiertos, ¿qué pasó? La gente se enteró que estábamos abiertos, que teníamos un sistema de usuarios, que se guardaba el tiempo, entonces, que teníamos buenas computadoras, que corrían mejor que las del otro lugar, entonces, la gente empezó a venir para acá, y yo empecé a platicar con esa gente, porque en esos tiempos, pues, yo atendía a 12 horas este local, entonces, platicaba con ellos, no, es que yo antes iba a un Nodotai, ay, ¿cuál era? Tal fulanito, ay, ¿qué onda? ¿y qué pasó? No, pues, es que me queda más cerca que él, pero prefiero venir aquí, y aquí a lo mejor son 10 pesos más caro, pero, este, pero, ¿cómo se dice? Pero, pero, pues, aquí están las cosas bien, tienen baño limpio, tienen instalaciones limpias, o sea, tienen todo mejor, entonces, y aparte aquí se me queda guardado mi tiempo, entonces, prefiero venir aquí con ustedes, y eso es lo que pasó, mucha gente que iba al otro lugar, que prácticamente yo creo que era como un ciber, más que nada que algo de gaming, pues, se terminaron viniendo para acá, esto fue 2019, finales de 2019, inicios de 2020, antes de que iniciara pandemia, viene pandemia, cerramos como 6 meses, 6 a 8 meses, y volvimos a reabrir, reabrimos, y pues, ¿qué fue lo que nosotros tomamos? Nosotros, ya para los 4 o 5 meses que habíamos estado abiertos, pues, ya nos habíamos dado cuenta, ya nos habíamos aclientado, ya sabíamos que tanta gente estaba viniendo, entonces, nosotros dijimos, chin, pues, la economía va a estar difícil, ¿por qué? Por COVID, va a haber gente que no va a tener dinero, etcétera, y se está complicando, entonces, algo muy atinado que hicimos, fue dijimos, ok, vamos a bajar nuestros precios para acomodarnos ahorita a la economía, y de ahí empezamos, si vemos que es necesario subirlos, los subimos, entonces bajamos nuestro, ¿cómo se dice? nuestros precios, ahí bajamos de a 30 pesos la hora, de 50 a 30 pesos, fíjense, de 50 a 30 pesos, una hora, y 4 horas a 100 pesos, a 100 pesos por 4 horas, te salía a 25 pesos la hora, era lo más barato que lo podías conseguir, ¿no? Entonces, así quedó los precios, oye, venimos de pandemia, avisamos redes, ¿ves? Pues, para ayudar la economía de los clientes, de los usuarios, pues, vamos a bajar los precios, entonces, ¿qué pasó con esta competencia que existía? Pues, ellos dijeron, ¿saben qué? Pues, nosotros también, y nos copiaron nuestros precios, que, ojo, no tiene nada de malo el que hayan copiado nuestros precios, la bronca es que a la hora de ellos bajarse el precio, estaban ofreciendo lo mismo todavía, entonces, no habían mejorado, no habían mejorado, estaban ofreciendo lo mismo, y, pues, imagínense cuando los clientes, los usuarios, vieron, ¡Ah! Bajaron de 50 a 30 pesos, ¿no? Pues, o sea, vamos, y empezaron a venir gente, y, pues, ya habíamos hecho un balanceo de que, oye, ¿sabes qué? Pues, si reducimos los precios con la misma gente que está viniendo, nos va bien, pero, pues, se espera que venga más gente, porque es más barato, que se queden más tiempo, ¿por qué? Porque es más barato, les alcanza más horas. Este, menor precio, pero mayor volumen de cantidad de horas de uso, que también eso es algo que a nosotros nos convenía bastante, ¿no? Entonces, nosotros hicimos nuestro balanceo tal cual, correctamente, ellos creo que se bajaron, bajaron el precio, ¿y qué pasó? A los dos meses anuncian que suben los precios, ¿por qué? Porque este bajón de precios lo hicimos, ¿qué les gusta? En octubre, y duró octubre, noviembre, diciembre, y en enero del siguiente año, pues, hay muchos servicios que suben, entonces, subieron algunos servicios, pero esta subida de servicios, a nosotros no nos afectó tanto, ¿por qué? Porque nos estaba yendo bien, funcionó la bajada de precio, pero ellos, a la competencia, les subió esos costos, ¿y qué pasó? Pues, no estaba yendo gente con ellos, no estaban recibiendo clientes, entonces, pues, al final de cuentas, volvió, tuvieron que subir, tuvieron otra vez sus precios, o sea, se bajaron nuestros precios, pero después tuvieron que subir, y al momento de subirlos, pues, ¿qué pasó? Pues, ya no fue, este, atractivo, sobre todo, porque no había una inversión, y fíjense, esto quiero que les quede como enseñanza, vean, ellos fueron los primeros, nosotros no fuimos los primeros en rentar computadoras gamers aquí, que lo hicimos notar, a lo mejor, pero ellos, nosotros no fuimos los primeros, ya había competencia, pero fíjense, ellos ya tenían un año y medio abiertos, y nosotros no, cuando hicimos la investigación, ni sabíamos que existían ellos, cuando abrimos, la gente prefirió venir para acá, porque mostramos una mejora, un nuevo concepto, este, una idea nueva, se enteró más gente, por redes, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pasa esto, y, ¿qué les pasa a ellos? Ven que, salimos nosotros como competencia, y quieren reaccionar, pero los agarramos, pues mal parados, ahora sí que los agarramos mal parados, y no se, no, no lograron reponerse, lamentablemente para ellos, afortunadamente para nosotros, porque nos supimos adaptar, a las condiciones, supimos respetar, sobre todo la competencia, en el sentido de que, ya los ubicamos, no sabíamos que existían, pero ya los ubicamos, ¿qué están haciendo ellos? Nos empezaron a confiar, no hay bronca, pero pues a uno le funcionó, a nosotros no funcionó, a ellos no, total, pasan meses, y pues tienen que anunciar, su, el cierre de, de ese lugar. ¡Suscríbete al canal!